bueno de la gente y como les va que estamos ya nuevamente en un vidazo tendremos un nuevo bugazo de experiencia y para ello vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 2889 6474 8906 una vez que le damos entonces vamos a jugar partida privada y jugar ok chicos una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es irnos para el lado izquierdo donde dice op weapons justamente para este lado entonces venimos aquí donde está esta esquina y lo que tenemos que hacer es bailar bailamos y una vez que bailamos ahora sí tenemos que esperar estos 10 minutos listo chicos entonces una vez que estamos aquí y ya pasaron los 10 minutos no sé por qué se ha puesto si el contador la verdad o sea estaba un ratito y en vez de hacer 0 0 0 0 se ha puesto tal cual como lo ven pero no se preocupe esto solamente es un bug la cuestión es que ya pasaron los 10 minutos exactos no si les pasa eso no se preocupen solamente esperan 10 minutos y ya está entonces una vez que pasa esto así lo que tenemos que hacer es colocar el siguiente código primero vamos a colocar el número 5 así que a ver colocamos con cuidado ya saben colocamos número 5 después vamos a colocar el número 6 así que a ver venimos por aquí entonces colocamos el número 6 con cuidado y por último colocamos el número 7 5 6 y 7 le damos aquí venimos por acá paso a paso cuidado de destropear todo el código no 5 6 7 y le damos a confirmar una vez que le damos entonces ya estaríamos listos para empezar con este guaso como pueden ver no hubo ningún problema a pesar de que no diga cero porque se ha bubeado así de simple ahora sí le damos al botón de estar af xp y una vez que le damos vamos a comenzar a ganar experiencia de manera ausente en mi caso de 25 en 25 dependiendo ahora si nos vamos dónde está el garcio lo agarramos como es infinito solamente ya saben agarran ese y de ahí nos vamos donde dice secret area entonces venimos acá y ya estamos en esta área secreta lo que tenemos que hacer es muy fácil el primer botón estaría justamente al frente nos vamos por aquí después por acá y justamente aquí está el botón de admin xp que le damos y con eso vamos a ganar experiencia estamos en 2.500 2.700 4.000 4.600 y así poco a poco vamos aumentando lo que tenemos que hacer ahora es ir nuevamente por aquí pero por la parte de abajo y nos vamos por el lado izquierdo y justamente en esta esquina estaría el botón de admin xp que le damos una vez que le damos ahora sí tenemos 16.000 experiencias 18.000 19.000 20.000 experiencia 22.000 y seguimos aumentando pero eso no es todo lo que tenemos que hacer es haber venimos o si no me equivoco para el lado izquierdo justamente por aquí y lo que tenemos que hacer es ir para el lado de arriba así que vení por aquí por acá por acá y tenemos que engancharnos justamente en este lado una vez que nos enganchamos venimos para este lugar y aquí estaría el otro botón de secret xp que le damos y una vez que le damos ya tenemos más de 60.000 experiencias solamente con tres botones y esperando ya saben poco tiempo 10 minutos pero ustedes ya saben pueden esperar más tiempo porque por lo general si esperan más tiempo les van a dar más experiencia pero ya saben depende de cada uno de ustedes ahora nos vamos a la derecha donde en el medio justamente de aquí está de esta pequeña estructura estaría este botón y ya tenemos 85.000 de experiencia lo que faltaría sería ir por la parte atrás e irnos por la parte del lado izquierdo justo por este lugar así que venimos por aquí y vamos a ver esto de maderita entramos por este lado y aquí estaría el otro botón de secret xp y con eso ya tenemos unos 110.000 de experiencia 111 mil 112 mil 115 mil de xp la verdad que está increíble este voz tenemos más de 121 mil así que está súper bien lo que faltaría sería ir nuevamente para el izquierdo pero esta vez tenemos que ir por la parte de abajo justamente donde estaría esta puerta así que venimos por aquí y en esta antorcha estaría el botón de afk que le damos yo recomiendo darle varias veces porque así por lo general nos da más experiencia así que miren le doy varias veces y estoy ganando buena xp pero ya saben si quieren le dan tres veces cuatro pues yo recomiendo varias veces después le damos aquí donde está la otra antorcha que creo que está por este lado así que venimos por aquí le damos nuevamente varias veces eso es lo que yo recomiendo de ahí vamos nuevamente ahora sí a la izquierda por acá le damos a esta otra antorcha y por último lo que faltaría sería ir a la ventana que aquí estaría el botón de afk xp que nos va a dirigir a un nuevo lugar que sería justamente este las colchonetas lo típico de estos de estos bugs de experiencia que siempre hay una colchoneta para seguir ganando experiencias de manera ausente se quedan aquí y así estarían ganando muy buen xp en mi caso me está dando casi casi unos ciento cincuenta mil de experiencia y yo creo que usted después le daría mucho más tienes que esperar más tiempo o si es que no han hecho ningún bug anteriormente así que ya saben chicos si les gustó este tremendo bugazo no se olviden de darle like suscribirse seguir todos los pasos y tampoco se olviden de compartir para mucho más nos vemos chau